Acabo de recibir Altos techos de asbesto, mi último poemario publicado por Ealo en su gran editorial Primigenios. Les voy a leer un pequeño fragmento de uno de sus poemas. Los manicomios son discretos, su pintura es preciosa. Entre su avidez y ese agujero negro se halla todo esto como parte del trato. Es esta forma ultrasonica que le resta. La cuestión, pues, es la pregunta. Mirar en esa dirección y hacerla. ¡Gracias!